¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Os han atacado? Todo lo contrario. Fue Barba Negra quien atacó primero. El muy imbécil abrió fuego sobre un buque de guerra británico. ¿Y eso a santo de qué? Sigue buscando medicinas. Pero te digo que se ha vuelto chiflado. Lo traeré de vuelta. Venga, déjalo. El solo se ha metido en este lío. ¡Desplegad todas las esferas! ¡Desplegadlo, muchachos! Capitán, mira aquellos restos. Parecen recientes. Ya lo veo. Espero que Thatch no haya corrido la misma suerte. Más restos de naufragio, Capitán. Esto tiene mala pinta. Sí. Mantén los ojos bien abiertos. ¡Maldición! Esto se está yendo de las manos. Debería ser fácil encontrar unas cuantas cajas de medicina. No me refería a eso. Sino a Zahach, a Cornigol y su absurda disputa. Es que no lo ves. Sí, lo veo. Pero ambos actúan de buena voluntad. Ambos quieren lo mejor para la gente de la sala. ¿Pero es eso lo mejor para nosotros? ¿Salvar una ciudad que no vale tanto? No hemos nacido para gobernar. Saqueamos y despilfarramos. Hacemos lo que queremos allá donde vamos. ¿Y qué es lo que propones tú? La clave es la riqueza y el poder, no la política. Si encontráramos el observatorio, ganaríamos tanto dinero como para comprar toda la tierra. O al menos, lo bastante como para tratar como siervos a reyes y emperadores. Grandes palabras, capitán. ¿Pero navetas para tu tripulación o para ti? Quiero lo mejor para estos hombres, Abel. De verdad. Pero algo falla. Siento como si estuviera haciendo recados en lugar de vivir. ¡Vegar rinquete y guanete mayor! ¡A media vela! ¡El tiempo no ayuda, capitán! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡A favor! ¡Hay un hombre a flote allí! Parece que se acerca un huracán, capitán. ¡A favor, capitán! ¡Es un hombre, capitán! ¡Creo que respira! ¡Dejad solo la mayor! ¡Gavío de guerra, capitán! ¡Gavío de guerra! ¡Gavío de guerra! ¡A de, mira allí! ¡Ahí está, capitán! ¡El Queen Henry Benz! ¡Y se encuentra en apuros! ¡No hay tiempo para votar! ¡Tach está en desventaja! ¡Los hombres lo entenderán! ¡Todos a sus puestos, muchachos! ¡Rumbo al infierno! ¡Legad velas! ¡Salid del viento! ¡Recoged con todas vuestras fuerzas! ¡Superan a Zatch! ¡Voy a desembarcar! ¡Daré vueltas con el yacto! ¡El capitán está en el agua! ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Aguanta, Bonnet! ¡Mantente con los brazos levantados y de espaldas al mar! ¿No te han enseñado tus libros a prepararte para una escarabuza como esta, Bonnet? ¡Por supuesto que se ha metido hasta el canto del género! ¡No lo olvides! ¡Has armado un buen revuelo, Zatch! ¡Al servicio de una noble causa! ¡Espero que hagas de las pelusinas! ¡Sí! ¡En un caleón cercano! ¡Y si licitamos a estos soldados rápido, quizá lo debemos de curar! ¡La sutileza no es tu punto fuerte! ¡¿Qué es, Zatch? ¡Desplegad la vela mayor! ¡Rumbo directo a ese maldito barco! ¡Tendremos nuestras medicinas en breve! ¡Desplegadla toda! ¡Se aproximan problemas! ¡Gavío de guerra! ¡La maldita! ¡Es un navío de guerra! ¡Cabellón inglés! ¡Parece que están solos! ¡Fuego! ¡Nos han dado, capitán! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ya casi! ¡Agarramos! ¡Esperados! ¡Denos vela! ¡Aquí es un nelave, capitán! ¡Fuego! ¡Agarraos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Los han dado! ¡Es nuestro muchachos! ¡Enviadlos al infierno! ¡Busca al capitán y acaba con esto! ¡Suscríbete al canal! No soy dado a los asesinatos, Capitán. Y si te hubieras rendido, ahora no estarías desangrado. Dios rancos, coria pirata. Te colgarán y te secarás al sol como hicieron con los de Boston. El rey ha anunciado un perdón. Capitán, hemos registrado la bodega. El botín es mediocre. Sin embargo, la medicina lleva un sello de Charlestown. Gracias, señor Hans. Por mucho que queramos, no podemos reabastecer Nassau sin ir a Charlestown. Hay que ir allí, a por las medicinas. Hola. ¿Hemos ganado? Me temo que no estoy hecho para soportar las penurias inherentes a las aventuras. Nos vemos en Charlestown. Dentro de un mes. Elasko. ¡Denido de un mes. ¡Denido de un mes. Gracias por ver el video.